hola mi gente soy el gordito picker en este nuevo vídeo no más tengo dos o tres artículos no encontré mucho no encontraba mucho porque pues no he tenido mucho tiempo para ir a walmart y así pero si les tengo unos cositos los dos cositos que encontré que son buenos uno el primero que lo voy a enseñar está como que salen nuevos de los nuevos artículos de pokemon o figuras pero no más lo compré para para ver si se vende porque no hay ningún ningún anime ni mercari vendiéndolo pero es el primero es una figura pokemon que se llama cinderace no sé cómo digan español pero me costó un 10.79 más el tax y en internet en internet se está lleno por lo que les digo como lo compré por para ver si se vende porque no hay no hay algunos en estados unidos que lo estoy vendiendo y los que se están vendiendo los que están ahí los que están ahí en internet son de son de londres de francia y eso están vendiendo por 45 dólares 35 dólares pero por eso lo agarré y dije pues si la gente está pagando tanto eso por este monito que va a traerlo para acá y yo que lo encontré aquí y en ninguno de estados unidos vendiéndolo a lo mejor puedo agarrar unos 25 o 30 dólares por él y pues se lo compré para ver si lo puedo vender a ver si lo puedo vender al menos al menos unos 30 dólares al menos a ver si se puede pero si lo encuentran cómpralo si si hay gente ya tratando de venderlo para 30 dólares como quiera agarrarlo como quiera porque pues como quiera se van a acabar y mi cita parecita el monito de hecho se me gusta es uno de los pokémonos que me gustan de la serie bueno pues el segundo artículo que encontré que se lo mencioné en el último vídeo o en el primer vídeo es el Super Shadow este si lo encontré estaba sorprendido que lo encontré porque pues ya pasó esta serie o esta serie de figuras pero me costó 999 encontré dos y los otros los agarré de un por lado también tienen el Sonic y el Tails pero eso no se están yendo por mucho nomás están yendo por 12, 15 dólares como máximo y si son muy pacientes están yendo por 20, 25 pero como no tenía mucho dinero tampoco y no quería gastar mucho dije no déjame agarrar este porque cuesta 10 dólares y ya sé que lo puedo vender por 30, 35 dólares por internet pero si cuando encuentran estos agárrenlos porque se está yendo por 30, 35 dólares ya he vendido yo como unos 2 o 3 de ellos pero si agárrenlos pero pues eso es todo lo que encontré yo en en Walmart ya no tuve tiempo de ir a la tienda del Dollar Tree para ver si encontraba carritos o cosas así chiquitas pero eso es todo lo que encontré bueno encontré otras 4 cosas pero eso no lo compré yo bueno se lo compré a mi cuñado porque mi cuñado vende un montón de tarjetas de Pokémon bueno Pokémon y las cajas de los 10 bucks de Pokémon pero en Facebook y encontré 4 10 bucks a 17.97 el Pokémon pasa que era Charizard y el otro no eran 3 de Charizard y el otro no me acuerdo pero estaban a 17.97 y se estaban viniendo por 30, 35 dólares que puedes agarrarnos digamos que hay unos 15 10 dólares máximo de ganancia pero como les digo no tenía mucho dinero para gastar yo ese día cuando fui a Walmart y pues le mandé mensaje a mi amigo a mi cuñado y pues los compró de Wallab de Wallab le mandó el dinero y se los compré y ya se los di pero pero también busqué mucho de Pokémon las cajas y también estas figuras del Sonic y eso también a ver si alcanzan a encontrar este y también otras cositas de Clearance que pueden encontrar en Walmart porque es barato cuando se acabe todo esto de Clearance o esto de Black Friday y todo esto de Navidad de seguro va a haber muchos artículos en descuento en Walmart y gracias por ver este video y gracias por por todo lo que me han visto mi primer video y por favor hagan like el video compártelo y comenten cualquier pregunta que tengan sobre los artículos que mencioné bueno ahí los veo en el otro video a ver si puedo ir en una semana o menos ir a Walmart encontrar más cosas para ustedes para enseñarles y también para ir a la a la Pulga también y comprar muchas cosas bien baratos que pueda vender por 20 veces más dinero para enseñarles y para que ustedes también empiecen a vender por internet cosas de la Pulga bueno mucho gusto y un placer y ya los miro en el otro video bye bye